Hoy en madrugada, estuvimos nosotros anoche en Bañado Sur, donde familiares de un joven que fue asesinado por un balazo, me refiero a Pedro Pascual Ocampo Acosta, que en la madrugada de ayer jueves recibió un balazo a la altura del rostro y de estos fallecidos. Si comenzamos gente de vuelta, para que se entienda un poco, comenzamos director y vamos a hacer silencio y vamos a escuchar un poco el sonido de ambiente, por favor. Vale, escuchamos sonido de ambiente, así entendemos un poco mejor lo que sucedía. Sí. No, arrancamos de vuelta, comenzá de vuelta. A ver. Para escuchar. Bueno, explicarnos un poco cómo se da una persecución entre dos personas. Efectivamente, hay una, tres personas en un sitio. Ah, tres en total. Estoy hablando siempre, te lo voy a decir con exactitud, ¿en dónde es? En la zona 6 del Bañado Sur, frente al astillero Agua P3. El presunto autor, la víctima y un testigo. El presunto, la víctima recibe, aparentemente, me estoy refiriendo siempre a Pedro Pascual Ocampo Acosta, un disparo a la altura del rostro. No, no, no se le ve ahí, no se le ve. Después, después hay un, el testigo corre, el testigo presencial asustado corre y aparentemente después viene el supuesto autor a pedir auxilio a los vecinos para que pueda, a la víctima, llevarlo a un centro asistencial. Que precisamente ocurrió y fue llevado el joven al hospital de Barrio Obrero, al hospital de Barrio Obrero, donde finalmente se constató el fallecimiento de esta persona. Ah, por favor. Bueno, el que falleció es de remera negra que estaba corriendo. No, 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 no. El que falleció no corre, lógico que no, en el lugar. Ah. El testigo presencial, si arrancamos de vuelta para que se pueda entender, puede ser nieto, si no hay mucha molestia, sí. A ver, volvemos a ver, vemos, habíamos gente corriendo, era el que pedía socorro, entonces a un vecino para poder asistir al que había sido disparado. Ahí está, es el testigo presencial, corre asustado. Ajá. Después del disparo, ¿verdad? Sí. Viene el presunto autor, ahí está, a pedir auxilio, y el presunto autor sería Richard Daniel Romero. La discusión aparentemente es por 10 mil guaraníes, según familiares de la víctima. Por favor. Richard es este que está parado acá ahora, ¿verdad? ¿Qué cosa? Que sería el autor del disparo y el que pide asistencia para su víctima. Pide asistencia, el mismo pide asistencia. Según familiares, según familiares, la víctima tenía 20 mil guaraníes. Entonces el presunto autor le dice, dame 10 mil. Y... ¿Esta sería la víctima? Esta es la víctima, exactamente. Ah, qué joven. Sí, sí. Un ratito voy a terminar esta parte, ¿verdad? Para que se entienda, ¿verdad? Sí, sí. Entonces el presunto autor le pide 10 mil guaraníes. La víctima le dice, tengo 20 mil. Y quién va a ir a pedir el cambio y allí supuestamente comenzó la discusión y el disparo que finalmente terminó con la vida. Este joven Pedro Pascual Ocampo. Esto ocurrió, ya le dije, ya verá la zona del Bañado Sur. Ellos estaban compartiendo... Estaban entre tres, entre tres. Son conocidos. Ajá. No, no, no es una persona desconocida. Son vecinos. Que según familiares, frecuentemente, el supuesto autor siempre le pide al hermano, a la persona fallecida, siempre le pide dinero porque es muy bueno, según sus familiares, ¿verdad? Siempre estoy hablando, según sus familiares, con quienes pudimos hablar anoche. Bueno, se encontraba con frecuencia, podemos decir eso. Sí, sí. Si arrancamos de vuelta, solamente 15 segundos para escuchar nada más lo que acontecía, ¿verdad? Sí. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Y el autor del disparo viene y pide auxilio a un vecino. Y este vecino fue el que le auxilió con su vehículo hasta el hospital de Barrio Obrero, para que se entienda nada más hasta que ya... Es el joven de ropa blanca que va a salir en breve, ¿verdad? Sí, va a salir exactamente del vecino para ir a auxiliar con su vehículo y llevarla a la víctima hasta el hospital de Barrio Obrero, donde finalmente falleció. Sí, aparentemente este señor que está parado ahí es el que asesina al joven y luego sale otra vez corriendo y bien le atienden en esta casa, ¿eh? Ahí escuchamos de vuelta lo que era el disparo. El disparo, allí corre la víctima, el testigo, asustado. Sí. Y el supuesto autor viene y pide auxilio a un vecino para que pueda... Probablemente tres conocidos que estaban compartiendo y de repente, bueno, por una pequeña discusión, toma la decisión de disparar a ese hombre y después, por lo visto, se arrepiente cuando ve el resultado. Y probablemente, ¿verdad? Porque era conocido. Está prófugo, está prófugo. Hoy está prófugo. Hoy está prófugo. Y el que corrió, corrió por su vida, el testigo. Vamos a escuchar a la hermana relatando y a la madre indicando incluso el nombre y el alias del supuesto autor a la mamá, lógicamente pidiendo justicia, ¿verdad? Vamos a escuchar las notas, ¿sí? Dice, un testigo dice que se pelearon por un 20 mil, que mi hermano tenía un 20 mil que era de él. Y que Richard quería, quería por lo menos 10 mil. Y mi hermano le dijo que sí le iba a dar, pero quería que se vaya a sencillar. Y los dos se querían ir a sencillar y ninguno de los dos. Y entonces le dijo, M.A. Tuché, dice que le dijo. Y no le quería dar. Y después, Eremi, llevé, llename, moindé, le dijo a mi hermano. Y ahí dice que sacó el arma y le... A quemarropa. A quemarropa le ejecutó el disparo. ¿Cuántos disparos recibió Tornado? Uno solamente. Uno que entró en la cara izquierda y atravesó acá la parte de su corazón, su pulmón y eso fue lo que... No es la primera vez que le saca así cosas que mi hermano tiene, o sea, en dinero. Porque dice que siempre le sacaba a punta de... Si no era cuchillo, esta vez fue arma, pero dice que a punta de cuchillo siempre. ¿Y siempre le amenazaba entonces? Sí, a él, con lo que tenía, porque mi hermano era muy bueno y había gente que le jugaba. ¿Le pedía entonces entonces? Le pedía, sí, pero no es solamente a él, porque dice que le asaltaba a la gente también. Y siempre dice que mi hermano le daba, pero esta vez no le quiso dar. Y por eso fue que... ¿Y ahí el testigo también? Sí, hay testigo, por eso lo que queremos es justicia y pedimos para que se le agarre lo más rápido posible. Que se haga justicia, porque el muchacho le mató, se llama Richard Romero, alias Cure Cachí, y le acertó en su cara y le mató a mi hijo. Y tiene que haber justicia, no podemos dejar de balde así. Efectivamente, la madre y la hermana del joven fallecido, la hermana describe, según precisamente el que observó el hecho, porque estamos hablando de que hubo un testigo presencial allí del balazo que recibió en este caso, Pedro Pascual, y indica e indican que Richard Romero es el presunto autor de este disparo que culminó con la vida de este joven de 22 años. ¡Gracias!